Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Además de ofrecer el territorio como plataforma, Laureana Ortega dice de que Nicaragua no es neutral y que están con Rusia porque es lo correcto. El hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo expresó con plena seguridad en el Foro Parlamentario Rusia-América Latina, que se celebra estos días en Moscú, que Nicaragua no es neutral. Nicaragua está con Rusia porque es lo correcto, es lo justo. Además ofreció el territorio nicaragüense como una plataforma para Rusia. Mencionó también la planta de vacunas como un proyecto insignia, pero no dijo nada de la detención de Víctor Panuich, el ruso que fungió como director en esta empresa y que está detenido desde septiembre pasado por malversar unos 6 millones de dólares a través de México. Cabe recordar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Laureano por ser parte del esquema de corrupción y lavado de dinero dentro del régimen de su padre. Y queremos reiterar que Nicaragua debe ser considerada por Rusia como una plataforma regional, una plataforma para poder desde Nicaragua promover la participación de Rusia, de sus empresas, de su comercio para toda la región. Como lo hemos venido haciendo a través del proyecto insignia, que es la planta de producción de vacunas Mechnico, el suministro de autobuses rusos para Nicaragua y que ya se están promoviendo activamente también en el resto de la región, el suministro de trigo. Y estamos trabajando para el suministro de fertilizantes, el suministro de productos derivados de petróleo y trabajando para también facilitar mecanismos de cooperación bancaria financiera que nos permitan hacer frente a las sanciones ilegales de los Estados Unidos y sus aliados europeos. Aprobado por la dictadura orteguista, quedó el polémico obispo y aliado de Daniel Ortega, René Sándigo, para viajar al Vaticano. Monseñor Sócrates René Sándigo, señalado de tener afinidad con Daniel Ortega y Murillo, ha sido elegido por la Conferencia Episcopal de Nicaragua como el representante de la Iglesia Católica para asistir al Sínodo de Obispos que iniciará esta semana en el Vaticano. El Sínodo de Obispos es un evento en el que los líderes católicos de todo el mundo tienen la oportunidad de reunirse con el Papa Francisco e intercambiar información y compartir experiencias con el jerarca católico sobre la situación de la Iglesia en sus países. Tanto el Vaticano como la comunidad internacional saben de la situación que vive la Iglesia de Nicaragua tras ser víctima de persecución política, asedio, destierro, confiscaciones y encarcelamiento por parte del gobierno sandinista. De modo que veremos si el Obispo Sándigo estará dispuesto a hablar sobre estos temas. Y Gobernación exige identificación de las familias del Colegio Americano Nicaragüense por supuestamente ser un nuevo requisito para las organizaciones sin fines de lucro que quedan en el país. Los padres de familia del Colegio Americano Nicaragüense fueron sorprendidos con un requerimiento de las autoridades educativas, quienes por orden del NICO piden una fotocopia notariada de la cédula de cada representante de las familias de los estudiantes. En un documento que las autoridades del colegio enviaron a los padres de familia a través de correo electrónico, explican que el MICOP lo aplica para todas las organizaciones sin fines de lucro que operan en Nicaragua. Para cumplir con estas exigencias, la escuela puso a disposición de los padres de familia el servicio gratuito de un notario público, el cual estará atendiendo en un salón del colegio los días lunes 2, martes 3 y viernes 6 de octubre. En los últimos cinco años, Daniel Ortega ha cancelado más de 3.200 ONGs, entre ellas 28 instituciones de educación superior cuyas instalaciones fueron confiscadas. Y casi un millón de córdobas diarios en multas de tránsito se echa al bolsillo a la policía sandinista, pero accidentes no disminuyen. Un informe de ejecución presupuestaria publicada por el Ministerio de Hacienda dio a conocer que en el primer semestre del año la policía ha captado alrededor de 172 millones 497 mil córdobas en conceptos de multas. Es decir, la policía recauda entre 947 mil córdobas al día por multas a conductores, lo que supone que a finales de este año podría recaudar más de 355 millones de córdobas. Pese a las multas y al plan de emergencias vial que mantiene de forma permanente la institución policial, los accidentes mantienen un promedio de 866 semanales y más de una decena de muertos por semana. Nicaragüenses podrán aplicar al programa Diversidad Inmigrante para vivir en Estados Unidos como residente permanente. Estados Unidos anunció la convocatoria para participar en el programa de visas de diversidad, conocido como Lotería de Visas, en el que los nicaragüenses podrán participar para obtener una residencia con permiso de trabajo en ese país. El periodo de recepción de las aplicaciones inicia el 4 de octubre y finaliza el 7 de noviembre. Quienes deseen aplicar a la Lotería de Visas, que esta vez suma 55 mil, deben de completar un formulario en el sitio web Electronic Diversity Visa, que estará habilitado desde el 4 de octubre. Es importante saber que el aspirante debe haber concluido su educación secundaria y haber trabajado al menos dos años en los últimos cinco. Además, que no debe de aplicar más de una vez en caso contrario, será descalificado por el sistema. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo ni. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Silis Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete a nuestro canal!